Juan de Somavia sostuvo que el trabajo decente no se rige por estándares o niveles monetarios fijos. Trabajo decente y trabajo digno son apreciaciones de una misma situación. La necesidad de garantizar mínimos para todos los trabajadores que aseguren mucho más que una supervivencia en cualquier condición, sino la necesidad de garantizar como mínimo una serie de derechos que aseguren una vida digna. Los ingredientes esenciales para lograr esta finalidad son el derecho a la educación y la capacitación de los trabajadores, puesto que para que un país pueda lograr condiciones de mejores empleos y mayor productividad y desarrollo, es necesario que se asegure una educación de calidad a sus habitantes y también una constante capacitación en el mundo del trabajo. Para analizar la situación de México es necesario acudir a algunas cifras. De acuerdo al INEGI, en México, de la población total que asciende a 122.746.451, la población económicamente activa es de 54.034.800 y su promedio de escolaridad es de 9.8 años en promedio. El promedio del nivel de vida, de la educación, de la población económicamente activa apenas rebasa el nivel de la secundaria y tiene el bachillerato trunco. No es de extrañar entonces que en México haya una deficiencia de mano de obra altamente calificada. Esto es un verdadero problema para la productividad del país. Necesitamos hacer las cosas diferentes en educación, ya que, por ejemplo, los gastos son a la inversa que en otros países. En México, en el año 2013, el gasto anual por alumno en programas de formación técnica fue de 3.300 dólares, menor que los 4.700 dólares empleados en programas generales en los países de la OCDE. Para el año 2016, el gasto por alumno es mayor para los programas de capacitación técnica que para los programas generales, más del triple que el gasto de México. Llevar el modelo mexicano de formación dual en las empresas permite una relación de ganar-ganar. Por una parte, se construye de una manera tripartita la consolidación del trabajo digno y decente, y por la otra, desde el aspecto empresarial y de la productividad, se concluye que hacer un producto de calidad no es el resultado de la casualidad y requiere de capacitación, esfuerzo e inteligencia. Y también tiene que ver con altos estándares educativos de los trabajadores. La educación es tarea de todos. ¡SUSCRÍBETE!